Bienvenidos a Vyral TV, el espacio donde compartimos lo más reciente del cine, la música, la televisión, los pay-per-views de la semana, todo lo que se hace viral tanto aquí como allá. Soy Lando Reyes y esto es lo mejor del mundo del entretenimiento. Streaming tenemos la nueva serie animada de fantasía de los mismos creadores de BoJack Horseman con Rosa Salazar en Undone por Prime Video. En Netflix tenemos la primera temporada del nuevo drama producido por Drake que se adientra al mundo narco de Londres en Top Boy. También está disponible la saga completa de Hades de los Caballeros del Zodíaco. Desde el martes 24 tendremos disponible el nuevo especial de comedia del ventríloco Jeff Dunham con Beside Myself. Desde el viernes 27 el nuevo thriller de Netflix Ocultos por la Luna, In the Shadow of the Moon. Desde el mismo viernes se estrena la primera temporada de la nueva serie producida por Ryan Murphy, The Politician. Y desde el sábado 28 tendremos la quinta temporada de una de las mejores comedias de la televisión Brooklyn Nine-Nine. En televisión Chuck Lorre y el mismo creador de Two and a Half Men y Big Bang Theory nos trae una nueva sitcom de un hombre que se enamora de su enfermera nigeriana con Bob Hart's Abby Shola por CBS. Emma Roberts y Matthew Morrison protagonizan esta nueva temporada de American Horror Story los miércoles por FX. También se estrena una nueva serie que explora la mente de un asesino en serie con Michael Sheen en Prodigal Son por Fox. Mientras que el jueves 26 se estrena la anticipada tercera temporada de The Good Place por NBC. En música Manuel Durizo y Zek quieren poner a todo el mundo a moverse con Bailemos. Pink y Khalid buscan recordarnos que tanto puede doler ser humano en Hurts to be Human. Mark B y Enfasis andan con un nuevo reto viral con su nuevo tema Rose. Alicia Keys y Miguel nos hablan de amor en su nuevo video que cuenta con las actuaciones de Michael B. Jordan y Zoe Saldaña en Show Me Love. Roshan, Darell, Mike Towers y Zion y Lennox estrenan Beyoncé. Becky G pasa la noche con una casa embrujada en Secrets. Mickey Woods y J Balvin quieren ponerte a bailar con Pinky Ring. Todas mis mujeres son Karen, ninguna con Lipo. Vien Payne nos recuerda que siempre es bueno tener su menudo en Stack It Up. Andrés Cepeda se unen a Jessy y Joy para cantar sobre un amor que no se acaba en infinito. Mientras que Lo Blanquito y Mozart La Para nos comparten un nuevo coro que incluye a Carlos Montesquieu y al Dr. Fadul en El Coríble. En la nueva música de la semana tenemos a Joey Lee Randy con Kazoo en Te Olvidaste. El nuevo tema de Maroon 5, Memories. El nuevo de Rich Music con Zeg, Alex, Justin Kilex, Wisin, Zion y Lenny Tavares en Quizás. Cuando arriba la pepe, te tienes pensando cómo te has soltado. El nuevo de Grupo Nietzsche, Soltero. Me dolió, me dolió, me dolió, me dolió. Y a partir de ahora ya sé lo que soy. Nuevos temas de Celine Dion con Courage. Don't you dare, fail me now. Así como el nuevo disco de Blink-182 Night. Que tus manos están en la cama, puedo ver que estás en la cama. De Tony Dandrade al Big Papi. Proceso difícil, man. Me estoy de al morir, man. Gente criticándote. Como que tú te mereces que te mate. Al Dr. Fadul mandándole fuego a Danilo y a Gonzalo Castillo. Estamos viendo todos los hilos, todo lo degenerado que hay dentro del PLD. A Fausto Mata revelando por qué no estuvo en el espectáculo de Raymond y Miguel en las exclusivas de José Peguero. En ese mismo momento estamos filmando para la gente de Boat Group. Yo hoy estoy filmando, gracias a que me dieron este chancecito. A Resident y a Bad Bunny brillando en el Tonight Show con Jimmy Fallon. El nuevo alofoque sin censura de Little Shaq. El niño de dos años impresionando a todo el mundo en Dog Talent España. Así que mi grupo The Opera demostrando que la danza merece el botón de oro en Dominicana Scott Town. Eso es todo por ahora. Para más contenido viral, síguenos en las redes sociales como ArrobaLandoReyesB ArrobaViralTBRD Y en ViralTBRD.com ¡Gonzalo! ¡Sí! Dame Mambo, dame Tabora, dame Tabora, dame Tabora, dame Tabora, dame Tabora, dame Tabora, dame... Y Gonzalo Tenorqueta. ¿Qué? ¡Oh!